¿Qué tal amigos? Nosotros somos parte de los Caligaris, estamos antes de salir un show aquí en Querétaro, en México, pero antes queremos saludar a Franco Bonetto, un gran amigo que tenemos ahí en Arroyito, que su canal de YouTube está llegando a los 30.000 suscriptores. Nada más y nada menos, así que muchas felicidades por muchos amigos más. Franco, te mando un gran abrazo para vos y para toda tu gente del canal de YouTube. Nos estamos viendo en cualquier momento. Un beso, nos vemos pronto.